Y en este cuarto y último bloque, le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Germán Alzate, director regional de JCB en Conexpo Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Vamos a conversar con Germán Alzate, él es director regional de JCB aquí en los Estados Unidos, en esta expo que es la más grande del mundo. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias Fernando, gracias por visitarnos, por estar acompañándonos en este evento que es tan importante JCB para nosotros a nivel latinoamericano y a nivel mundial es muy importante Conexpo. Bueno, nosotros vimos que JCB se ha preparado con todo para esta expo 2017, vimos un stand bastante grande. ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente y qué presentó Germán? Mira, el área de este stand es de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, es una de las áreas más grandes que hay en la feria. Y déjame dejar la modestia un poco al lado, pero me han dicho es que es de los stands más impactantes y más lindos de la feria, así que nos sentimos muy orgullosos. Para nosotros la presentación en Conexpo es muy importante porque viene gente de todo el mundo. Y para mí en particular, como responsable de América Latina, es muy importante también, recibimos latinoamericanos, hermanos nuestros que nos visitan, para ver un poco de la tecnología, lo que tú dices, de presentaciones que hacemos. En esta feria en particular, trajimos toda la gama de productos nuestros, cargadores, excavadoras, mini excavadoras, toda la gama completa. Pero nos enfocamos en cuatro productos que fueron los lanzamientos grandes, como las estrellas del show. En primer lugar, el lanzamiento no solamente en la feria, sino para nosotros como JCB, que es el negocio de plataformas de trabajo en altura. Tenemos 27 modelos distintos de plataformas, donde estamos con plataformas de tijera, tanto eléctricas como de combustión, con motor de combustión. En particular, las de tijera con motor de combustión, todo terreno. Tenemos también plataformas articuladas y plataformas telescópicas. Eso está siendo un hit. Tenemos muchas personas que han llegado, le están buscando el producto. Honestamente, te tengo que confesar que yo no pensé que fuera a ser un imán tan grande para nosotros como marca. Pero en esta feria ha venido un montón de personas contentas de ver que JCB está incursionando en este mercado, que es totalmente nuevo para nosotros. Además de esto, hicimos el lanzamiento de lo que nosotros llamamos el Teleskid, que es un mini cargador de brazo telescópico. Y esto lo logramos gracias a la tecnología del mini cargador estándar nuestro, que es de un solo brazo. Entonces, al tener un solo brazo, que permite que sea el mini cargador más seguro del mundo, logramos también ponerle un sistema de telescopaje para que aumentemos el alcance de la máquina y la altura de descarga. Única máquina en el mundo. Nadie más tiene un mini cargador de esas características. Luego pasamos por el manipulador telescópico con transmisión dual, lo que nosotros llamamos Dual Tech. Es una tecnología patentada por JCB, donde tenemos un manipulador telescópico con transmisión de convertidor de torque estándar. Y además de eso, con una mezcla de transmisión servoasistida. Con esto logramos una mayor velocidad de la máquina, una mayor fuerza de tracción y mayor torque. Y por último, pero no de último, la retroexcavadora 3CX Compact, que es una retroexcavadora de tamaño reducido, un 35% más chica que una retroexcavadora normal, con dirección en las cuatro ruedas. Y es una máquina que hemos encontrado como un equipo altamente versátil para trabajar en espacios reducidos, para repavimentación dentro de ciudades donde se necesita que el tráfico, que cada día es más caótico en nuestras ciudades, no se vea interrumpido porque tuvieron que cerrar la vía para hacer una reparación. Esta máquina es capaz de girar en 360 grados en un solo carril de una vía. Así que es maravilloso para no interrumpir el tráfico y tiene la capacidad de ponerle muchos aditamentos para que la máquina sea como una navaja suiza, que la máquina sea capaz de hacer, romper, se le puede poner bomba de agua, martillos, barrenos, un montón de aditamentos, para permitir que el operador y el contratista no necesiten más equipos localmente. ¿Estos lanzamientos de que vos me estás hablando, es exclusivo para los Estados Unidos o también en algún momento vamos a tener en América Latina? Lo que yo te estoy hablando, va a llegar a América Latina, no va a ser tan rápido como lo estamos teniendo acá, principalmente por la limitación que tenemos, no solamente JCB, sino todos los fabricantes de cumplir con la legislación de contaminación de Estados Unidos y Europa, que ya hoy en día están en Tier 4. Y Tier 4 hace que los volúmenes de azufre dentro del diésel sea muy bajo y desafortunadamente nuestros países latinoamericanos no tienen esa cantidad de combustible. Así que mal haríamos nosotros en mandar nuestras máquinas con esos motores para que no funcionen. ¿Pero podríamos enviar máquinas con Tier 2, Tier 3? Estamos en ese proceso. Hoy en día las plataformas de tijera que son eléctricas van a poder llegar de una forma muy rápida a América Latina y estamos en el proceso de desarrollar la parte de ingeniería para poder tener la 3CX Compact, los manipuladores telescópicos y el minicargador con motores Tier 2 y Tier 3. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, Germán, es la cantidad de personas curioseando, mirando las máquinas y bueno, sobre todo el show, que es algo muy típico de JCB en cada exposición. Yo creo que para los que vienen a estas ferias, así sean repitentes o que vengan por primera vez, el show que hacemos es otro gran imán para que nos visiten. Todo el mundo habla de nuestros shows, cada show es distinto, cada feria en la que participamos no se repite el show. Entonces para los que vienen por segunda, tercera, cuarta vez, siempre es grato verlo porque ven actividades distintas y en estos shows son unos shows muy agradables, muy dinámicos porque se ve la versatilidad de la máquina, pero también visto con actividades atractivas en las que presentamos este año, es una banda de percusión que utiliza las máquinas como medios de transporte y además como modo de percusión también. Así que sí, fue muy agradable. Germán, por último, ¿cómo están posicionados a nivel de Latinoamérica JCB? Buena pregunta porque me llena de orgullo poderte decir que estamos en muy alta posición. En algunos países gozamos de estar en la primera posición, en algunos en segundo, pero siempre hemos ido por buen camino pisando con pies firmes. Definitivamente como cualquier empresa importante a nivel mundial, tratando de llegar al número uno, ya lo hemos logrado en bastantes países y seguimos ese camino para llegar allá a esa meta. ¿Cómo está el dealer en Paraguay? Mira, en Paraguay tenemos una relación de muchos años con De La Sobera. Es un distribuidor maravilloso y no solamente como distribuidor, sino como calidad humana. Y yo creo que ahí estamos en muy buenas manos. Me atrevo a decir que mis hermanos paraguayos están en muy buenas manos porque son personas muy gratas, personas comprometidas con sus clientes a prestarles un buen servicio. Porque yo creo que en este mundo de la maquinaria no solamente es tener equipo de buena calidad, sino tener alguien que esté detrás respaldando el equipo. Porque fallas se le pueden presentar a cualquiera. Y lo importante ahí es tener quién responda y quién te ayude y quién conteste preguntas al momento de que haya una necesidad. Y eso lo hace muy bien De La Sobera. Y con De La Sobera gozamos de muy buena reputación y de muy buena penetración. Le están manejando toda la gama nuestra. Así que estamos muy contentos y nos va muy bien. Muchísimas gracias Germán. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en próximas exposiciones. Fernando, a ti mil gracias. Y un saludo a todos mis hermanos paraguayos. Y siempre contando con el cariño y la amistad tuya, Fernando. Y muchas gracias.